No, no lo esquivan, no pueden matar a nosotros, soy bellita super saballin con tu Hola por acá, soy Sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un nuevo gameplay más de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno chicos, hoy iba a hacer un directo y resulta que se me ha jodido todos los mods que tenía Cuando te digo todos, son todos completamente Me ha enfado bastante ya que quería hacer un directo hoy Y llevo como unas 3 o 4 horas intentando arreglarlo Y resulta que no, que he perdido todos los mods y eso que tenía un respaldo de todo Así que hoy os voy a traer un gameplay de Goku contra Vegeta en super saballin con tu Que quiero hablar de esto ya que en el manga ha salido Vegeta en super saballin rojo O sea, este Vegeta que os voy a mostrar ahora mismo que mola bastante Y la verdad es que siempre mola una batalla de un Vegeta en super saballin con tu Contra un Goku super saballin gobo, gobo me refiero a Dios que lo llaman así en el anime y me he acostumbrado Y molaría bastante, está a punto de agotarse la batería de la cámara así que voy a darle caña ya en el tirón Y la semana que viene sí que empezaremos con los mods Lo que ha pasado es que ha salido una actualización, ya sabéis que la de Champa y la de Vados Que todavía tengo que hacer un vídeo de cómo se utiliza esta bien en el online Y resulta que al meterla ha petado todo, he tenido que actualizar todo y los mods se me han ido a la verga Así que, bueno, vamos a jugar esta Vegeta contra Goku Que la verdad, al principio no me terminaban de gustar estas transformaciones Y ahora me acaban gustando y bastante, no sé por qué Incluso el otro día me vi la batalla de Bills contra Goku en super saballin gobo A ver qué tal está hecho este Vegeta Pero vamos, creo que es el Vegeta, el Majin Pero con el pelo rojo, eh La verdad es que voy a haberle puesto el pelo un poquito más claro con este mod En plan como este Goku Y me molaría bastante, la verdad A mí, me raya siempre que no den explicaciones, ¿vale? O lo explico No me gusta que muestren transformaciones Y que nunca den explicaciones Y nunca den explicaciones de por qué esta transformación O algo así Y resulta ¡No, me he equivocado! Me cago en la noche Y resulta que este Vegeta está luchando contra Black Goku en el manga El rojo, eh, no el azul Y es más fuerte que él O sea, que Black en Super Saiyan Rosa Que todavía no sabemos ni por qué Porque no está traducido del todo Hostia, me ha cortado, eh No está traducido del todo Pero a ver, a ver, a ver qué explicación dan Que yo creo que no nos van a dar ninguna Y me ha resultado bastante curioso que Vegeta Por fin luche en este estado, la verdad Yo estoy contento, eh, la verdad Sinceramente, porque ¡Cojones! Goku se transforma porque no se puede transformar a Vegeta Vamos a ver, no seamos racistas ¿Esto qué hace? Hostia, le he dado, eh ¡Uy! Se le llega a ver con ese combo Bueno, vamos a concentrarnos en lo que es en el gameplay Y en las partidas de carga hablaré un poco de Vegeta Este es el rollo que por Dios estoy pillando bastante Vamos a ver qué pesado eres, tío Esquiva, esquiva Ya está, vas a morir Tío, me para, tío Antes no me paraba cuando yo le iba a quitar la resistencia ahí ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Bueno, ahora Ah, por detrás no puede esquivar, eh Creo ¡Mierda! Le ha liado ¡Estaba protegido, capullo! Mira que había perdido la primera batalla En serio, contra este Goku ¿Eh? Vamos a ver Que me llamo Que me llamo bastante Creo que es el Vegeta, el Super, el Magi, eh Si no me equivoco Vale, voy a intentar hacer el león como de los guapos Y es esto Final Flash ¿Cómo se lo hago? Si yo ya puedo esquivar, tío Es que lo malo que te pueda esquivar Es que me va a costar algún final flash Creo que si le doy para abajo Y le tiene final flash, le doy, eh Creo, eh Ya Vale, le hemos dado ¡Ah! Se le ha protegido Se ha malvado Vale, necesito un poquito de resistencia Si yo esquivo ahí Ahora ¡Ya eres mío, cagarroto! Ya Y No lo esquivaron No, ahora sí que sí ¡No! Ahora sí Ahora es mío No, ya estoy liado Ya, en serio me he perdido la primera batalla, tío Me cago en la leche Voy a concentrarme ya en el gameplay, eh Porque no es normal que yo haya pillado Eh Vamos a hacer la otra batalla de Vegeta y Goku con Super Saiyan God 2 Pero con la ropa de Fukatsu 9 Pensé que el juego está en inglés Esto lo cambiaré, evidentemente Pero es que no he tenido tiempo Es que llevo tres malditas horas Intentando hacer que funcione Y no me ha funcionado, tío Entonces estoy grabando este gameplay Super tarde Y muy rápido Pues para tenerlo en el canal Porque evidentemente no quiero darlo sin vídeo Ya que hoy también iba a subir Eh ¿Esto qué es? Por Dios Madre mía Hoy iba a subir Eh También el resumen del capítulo de Kakon Ball Super Y resulta Que tampoco he podido Porque no me da tiempo, chicos Atento a este ¿Esto qué es, tío? Oye, está guapo Los ojos como le brillan ¿Y este cuál es? Yo que en plan No entiendo la vida Pero bueno Ahora con la ropa de Fukatsu No es que mola bastante En el mapa nuevo Ya que está aquí Vamos a aprovecharlo, evidentemente Y te agradezco un buen puñetazo Al like por esta batalla Que a ver, como quedan Voy a concentrarme en la batalla Porque si me quedo hablando La verdad es que pierdo bastante la concentración Así que bueno Mañana tendréis el resumen de Kakon Ball Super Evidentemente Como toda la semana Que habla loco Y no sé qué más Y que no sé qué más tendréis Pero algo más vais a tener Algo de variedad seguramente ¡Dragon Ball Z! No, porque voy a esperar una semanita más o menos Para subir Kakon Ball Z Ya que no se ha apoyado bastante Entonces voy a esperar un tiempo A que la gente pues apoye un poquito más la serie Y cuando vea que se haya apoyado un poquito más Pues lo volveré a traer Pero mientras tanto No voy a traer Kakon Ball Z ¿Vale, chicos? O sea, esto se puede entender evidentemente Porque Eh, ha gustado muy poca gente El capítulo la verdad que está bastante chulo Hemos hecho un montón de cosas Y no voy a subir algo Que realmente nos gusta tanto a la gente Así que por ese motivo ¡Dragon Ball Z! Voy a tardar En traerlo al canal Como una semanita más o menos Vamos a esperar a que llegue a 3000 likes Al menos Que no es mucho Y nada Vamos a dar una paliza a Goku ¡Kakaron tú! Yo también alcancé el poder Del Super Saiyan con tú Te voy a reventar Madre mía Que pesadilla de hombre Eh, mira Tonto Bueno, ahí se la ha comido Con patata Entonces Super Carly Boom ¿Verdad tú se va a tener Tres puertas detrás? Yo lo sé Ya sabía yo Ya sabía yo Es que La CPU ¡Hostias! ¡Hostias! Me lo he comido bastante, eh La CPU no sé en este juego Pero es bastante Chunga, eh Bastante peligrosa La verdad Ya, otra vez Goku No, claro La verdad es que no sé Por qué me esquiva Todos los golpes Que le voy haciendo Madre mía Eso no me lo esperaba, eh Pero te voy a petar el culo Tenemos que dar una paliza Porque estoy pillando bastante Y esto no puede ser ¡Oh! Ahí me ha dado, eh Pero menos mal Que esa patadita No me quita mucha vida A ver si puedo Tener que transportarme detrás O hacerle algo Porque a este ritmo Voy a acabar muriendo yo Y no queréis que yo muera ¿O sí? Hombre, otra vez no Ya me he perdido una vez No me voy a perder otra vez Si me da pataditas así Me da igual Porque me quita bastante poca vida Y quiero hacerle un combo De lo largo Lo que pasa es que tiene mucha resistencia Y me va a costar bastante Dale, pero vamos Que creo que con el final plan Le doy es aquí, eh Oh, máscuba, máscuba Máscuba Otro puto ahí Que se va a tener que transportarlo Así que ¡Oh! Madre mía Es mucho más rápido Que yo a este maldito cacaroto 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 Cacaroto, tío Qué pesado eres Vale, date así lo podemos Ahora sí que sí Vamos a intentar acabarlo Con un combo bastante guapo Si es que puedo Lo quito ahí, eh Vamos a poner el flash Luego lo esquiva, eh ¡No! No lo esquiva No puede contra nosotros Soy bellista Super salatín con tú Estoy al límite, eh Necesito recargar un poquito De resistencia Antes de morir Que como me hago un combo Bastante guapo Voy a morir Y no quiero morir De momento Voy a perder otra batalla Con Bellita No me lo puedo creer No me lo puedo creer No nos rendimos, eh, chicos No nos rendimos Necesito recargar un poquito De resistencia Y ahora sí que sí Ahora, mi oportunidad ¡Diós! ¡Bellita! Cacaroto Maldito cacaroto, tío Que me gana cacaroto, tío Que pesado eres Ahora, ahora, tío Oh, partillo Hasta que Hasta la vuelta ¡BEN! ¡Hemos ganado al límite! ¡Uf! Un like por esta batalla Maldito límite Que guapa ha estado, tío De verdad Hemos echado otra más Había utilizado a Goku A ver, que Goku La verdad es que es bastante Más sencillo utilizarlo Que este Bellita, la verdad Yo no sé por qué A mi Bellita en este juego Se me da bastante mal Vamos a utilizar ya Ya que tenemos esta aquí Vamos a utilizar esta aquí Que no lo hemos utilizado Contra Otro Bellito Super Saiyan Joe Ya que este vídeo Va a ser bastante cortito Y creo que esta será La última batalla Y así os muestro Los estados de esta gente En Super Saiyan Dios que mola bastante Y vamos a luchar En la cámara del tiempo Recuerdo que en el manga Y en el anime Bellita ha entrenado Un año Y yo creo que en ese año Que ha entrenado En la cámara del tiempo Ha logrado controlar Bastante este poder De Super Saiyan Dios La verdad es que molaría Que las pupilas de Vegetta La hubieran agrandado Como a este Pero no nos han agrandado La verdad Buscar otro mod más guapo Pero vamos Este lo he visto Y me ha gustado, tío Es súper fácil Hacer combos con Goku Pero muy, muy fácil Y atentos, ¿vale? Fíjate el cambio De utilizar yo a Goku Que a Bellita, eh Fíjate muy mal Bellita No sé por qué Atentos, eh Mira, eh Vamos a ver La verdad es que la CPU La han puesto muy, muy bien, eh Es para arriba Ay, me he equivocado Ahí me he equivocado Ahí me he colado, eh ¡Ah, maldito! Tiene Super Kamehameha Que con Phil No sé, no tengo ni un Blade Y tengo que cambiarlo, eh Oye Es muy fácil Tiene un combo Ya ves Te protejas así Y lo hubiera dado ahí Con el combo Y lo hubiera quitado la resistencia Pero es muy, muy fácil Goku, tío Los combos que tiene Comparado con Vegeta Que la verdad es que me marean bastante Soy muy malo con Veneta, tío En este juego Siempre, normalmente Se me suele dar muy bien Vegetta En todos los juegos Pero aquí no es el cazo Ahí me ha equivocado Ahí me ha equivocado Quiero hacer el combito ese Porque siempre me lo hacen en el online Con Black Goku Y me petan el culo, tío Y a ver si lo aprendo a hacer Vale, ahora sí, sí Vale, es que este combo es muy bueno, tío Es muy fácil de hacer Y requientas a todo Dios Mira el combo Me combo que estoy haciendo Nada más con Goku Y esto lo voy a hacer usted en el online, eh Ya no tiene un Warhammer mea, ¿sabes? O sea ¿Cómo pretendes perder tú con un Goku, tío? En el online Si, si es el mejor personaje Cuñetazo en la cara, tío Si es que vas a morir, Vegetta Ven Cuñetazo en la cara De la muerte, de la muerte Somos amigos Toma ¡Ah, mierda, amigo! Madre mía, el puñetazo se acaba de llevar Y acaba de pillar Una manera bastante fabulosa Y aquí, chicos Dejo el gameplay de Dragon Ball Xenover 2 Si os ha gustado Tú lo me hagas ¿Tú más? Nada más que tenéis que puntuarlo Con un buen like Y si veo que os gustó bastante Este fin de semana haré un vídeo Un directo, un directo, tío Que quiero hacer el directo, tío ¿Y este por qué me lo han puesto La transformación de Super Saiyan, tío? Si, si la tiene de verdad Yo no entiendo la gente Que hace los modos Pero bueno Los modos, el juego Pensé porque es súper fácil Añadir a transformaciones Pero bueno ¿Qué le coño? Mago La madre me parió El gameplay Si os ha gustado Danle un like Bate a Kito guapa Sobre todo la segunda con Vegeta Y la última que con Goku Os he mostrado Que es uno de los mejores personajes Y imagínate tú Que utilizas el Kaioken Al 100% Este concretamente no Este que es el real Utilizas el Kaioken Super Saiyan Blue Y encima terminas el combo Haciendo lo que yo acabo de hacer Le quitas toda la vida Síguenos en el siguiente vídeo Dale un like Y mañana tendré el resumen De atacado con el Super Y quizás algo de variedad Algún reto o algo así No sé qué lugar exactamente Pero que tengas algo más En el canal Luego del siguiente vídeo Y un like Y dale un like A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo Que me haga conmigo Y no te miras lo que hay en el canal Y si no estás suscrito Suscríbete Si tú no es buena gente Y si quieres ser amigo ¡Bum! ¡Hasta luego!